Cuando ingresó a la escuela militar, la hoy mayor Lorena Cardoso imaginó que este día podía llegar. Se sueña en llegar a determinados cargos, se sueña en llegar a determinadas jerarquías y para eso se lleva un sacrificio tanto personal, profesional y familiar sobre todas las cosas. La familia es fundamental, es un pilar básico en la vida de todos nosotros. Las primeras cadetes que ingresaron a la escuela militar hoy están llegando a la jerarquía de jefe. Por eso se está dando esta situación. Hoy es novedoso porque es la primera, pero esto ya es una puerta que se está abriendo porque ya en años sucesivos ya no va a ser la primera porque ya vienen oficiales femeninos jefes, ya se está dando. Ya hubo una mujer en el cargo. El problema es que fue comandante de tropas en el cuartel general de comando que no puede, es lo mismo, pero no tiene la trascendencia que en el interior del país cuando la subida está más cerca de la unidad, ¿verdad? Una delegación de la Comisión de Género del Ministerio de Defensa Nacional se hizo presente en la asunción de la jerarca castrense aquí en Melo. El Ministerio de Defensa tiene como política pública en lo que haya la igualdad, la mayor igualdad y equidad en lo que es en cuanto a los hombres y mujeres dentro de lo que es el ejército, la fuerza aérea y la armada. El factor humano es fundamental para el éxito de las unidades militares en esta zona de fronteras. El nuevo jefe de brigada ya conocía este terreno. Dentro de las actividades que realizamos recorrimos cada una de las unidades, cada una de las localidades en algunas inspecciones o en tareas de trabajo y ahí fui que pude conocer la calidad, particularmente la calidad humana que tienen estas unidades en la frontera, que es lo que les hace que se destaquen por suerte a las demás. El ejército desde 1998 autorizó el ingreso de personal femenino a la escuela militar. La primera fue la Fuerza Aérea Uruguaya un año antes. En la Armada Nacional el hecho se dio en el 2001. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, Info TNU, Cerro Largo.